Una de las tradiciones de las familias ecuatorianas es preparar la colada morada y acompañarla con la guagua de pan. Cada 2 de noviembre se conmemora el Día de los Difuntos, fecha donde se recuerda a quienes partieron de este mundo. Como todos los años se ha hecho, eso nos ha enseñado nuestra mamacita. Hacer la colada con todo lo necesario que debe de ser y para brindar a todos los vecinos también. En la Feria Libre, como se le conoce al Mercado del Sur, los comerciantes ponen a disposición de la ciudadanía todos los ingredientes para preparar esta deliciosa bebida. Aseguran que los precios se mantienen. Nada no ha subido hasta ahorita, todo normal. Para este feriado todo menos precios, solo el mortiño no más creo que va a salir garo de este año, de ahí normal el precio. Con aproximadamente 12 dólares se puede elaborar la colada morada para una familia de 15 miembros. Los costos varían entre 75 centavos y 2 dólares. Los precios están cómodos, no están muy subidos como sabe de ser, pero estamos todavía bien para tomar la colada morada este año. Para mí están correctamente los precios. Las panaderías ya hornean guaguas de pan. Existe variedad de precios y opciones. Tendemos de dos precios de 35 centavos sin relleno y a 50 centavos con relleno y el vasito de colada le sale a un dólar. Por motivos definados en nuestro país se ha dispuesto cuatro días de feriado, tiempo donde se podrá compartir de esta tradición. Al ITV, tu televisión amazónica.